Si sabes hacerlo bueno y no lo haces, es pecado, bendito Dios. Si sabes que la fornicación es pecado y tú lo estás haciendo, sabiendo la palabra del Señor, mayor condenación tienes. ¡Ama, canda, la vasaya! ¡A la gloria, la gloria, Señor! Sabes que la concubinata es pecado, es apestoso, es recuflante delante de Dios. Y sigues haciéndolo, bendito Dios. Y si mueres, te vas a ir al infierno, bendito Dios. Y mayor condenación recibirás.